¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer, dice mi nena Tú eres una yaga y tú eres mala, baby no te vayas Mándame, tú eres una yaga y tú eres mala, baby no te vayas Mándame, sé que me extrañas Tú no es mi cama, baby tú eres mala, tú no es mi cama, baby no te vayas Mándame, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tu amiga pa' acá Rebota esa naga pa' acá y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tu amiga pa' acá, pa' acá Tú eres una yaga y tú eres mala, baby no te vayas Mándame, oh, 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 baby no vayas Oh, 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 diablo en mi cama Dos mil euros y los tacones, ella se emborracha y el cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la sismo pero sin condone Y se me trae pa' encima Y tanto no hago el quema Y con la pelea yo voy pa' encima Me dice que rico, tú me lastimas Uh, uh, sudando y bailándome Calientito tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una llave, y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Te vayas Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, uh, maravillame Si te vayas, no te vayas Y yo voy a ir a ti Anual Uh, uh, uh Bebecita Bebecita